A pesar de la intensa labor de las asociaciones a favor de la protección animal, la situación de Albert continúa en total incertidumbre a tres meses de que fuera puesto en resguardo por orden de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente debido al mal estado en el que se encontraba el felino dentro de las instalaciones del Parque Reglete Alcalde en Guadalajara. Actualmente, el peculiar ejemplar vive en una jaula de 4x4 a la sombra en el Centro de Control Animal Municipal, donde médicos veterinarios se han encargado de su cuidado poniendo a su disposición una dieta diaria de 4 kilos de pollo importado y un pequeño estanque de agua donde el felino se entretiene la mayor parte del tiempo. Sin embargo, el titular de la dependencia, Guillermo Korkowski, en vista de la nula respuesta de las autoridades competentes, ha levantado un acta de inconformidad ante la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde solicita de manera urgente una respuesta a la situación de Albert, pues al haber ajustado seis meses de edad, el espacio con el que cuenta el felino en el Centro de Control Animal es por demás insuficiente. Bueno, ya llegó a su fin, esto ya se agotó, ya el animal ya ocupó otro tipo de atención, otro tipo de instalación. Entre las opciones con las que la dependencia cuenta para realizar el traslado, se encuentra el zoológico de Guadalajara, quien oferta los mil metros que Profepa pidió como requisito indispensable. Y de igual forma, la reserva ecológica llamada El Santuario, ubicada en Colorado, Estados Unidos, que ofrece un predio de 30 hectáreas controladas para su aprovechamiento. Hasta el momento, la respuesta del secretario de la Profepa en Jalisco ha sido nula, a pesar de que el documento legal estableció un plazo de 10 días hábiles para solucionar la situación de Albert, puesto que cada día que pasa, el felino lucha contra las condiciones espaciales en las que vive rodeado de jaulas con perros y gatos en el Centro de Control Animal. Para Milenio Televisión, Samantha Flores.